¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola chicos, bienvenidos a un video más de Edicomusik Hoy tenemos que tocar comer pizza hat de pizza con chorizo Espero que les dejo este video de Edicomusik Y pues, no se olviden de escuchar la música en Spotify y este como Edicomusik Y en Instagram también como Edicomusik para que se enteren de lo último que subo cada día Y en Twitter donde soy bien nativo todos los días, actualizando mi estado Bueno, empezamos a comer esto Espera, espera, voy a comer este de acá que tengo acá Las cremas primero Tengo dos cremas, bueno, son este de pimienta y de aquí que lo voy a echar Primero voy a comer las chiquitas Vamos a comer estos pedazos pequequitos Son siete pedazos Como pueden ver, son muchos pedazos que vamos a tener que comer Bueno, primero les gusta esto Orégano Orégano ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! 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 A ver, aquí están fríos Voy a calentarlos Nos vemos en el próximo video Ya estoy en su fastidio, yo lo voy a comer mas rato Pero ya no voy a poder grabar porque la weeboha se acaba Así que nos vemos en un próximo video De ASMR No se olviden escuchar a musica en Spotify, Arik, Miuazzi Gracias por ver el video, chao